¿Quieres convertir esto en esto? ¿Crees que es imposible? En el VIP vas a encontrar todas las herramientas necesarias para mejorar tu equipo en Ultimate Team. Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito si tienes Twitch Prime. En la imagen tienes toda la información necesaria para proceder. No pierdas más tu tiempo y únete ya. ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos con las primeras recompensas de Squad Battles. Vamos a tener recompensas en 3 cuentas. En esta tendremos recompensas de oro 3. Luego en otra cuenta creo que había de plata 1 y otra de oro. Bueno, tenemos unos cuantos sobrecitos para abrir. Y además, para no hacer esto aburrido, pues no solo tenemos sobrecitos de Squad Battles, sino que tenemos también aquí unas 10 mejoritas de oro preparadas. Y bueno, pues a ver lo que sale, ¿no? A ver lo que sale. Si os gusta este formato, pues ya sabéis, apoyarlo. Y la semana que viene traeremos más recompensas de Squad Battles con unas mejoritas de oro aquí preparadas. Bueno, empecemos con las recompensas primero y luego con las mejoras. Vamos allá. Cada vez que vea que no es panel, lo pauso y ya está. Para que no se os haga el vídeo un poco coñazo. Y vamos con el primero, a ver qué sale por aquí. A ver qué sale con este sobre oro. Jumbo Premium 23. No sé si es panel. Es que no sé cómo saber si es panel o no. De verdad que no sé adivinarlo. Sobre de 15.000, chicos. Ya os digo, si no es panel no hace falta ver todo el sobre. A no ser de que salga algo interesante, lo enseño. Pero chicos, no sé cómo adivinar si es panel o no. A ver aquí. No, no es panel. Tengo que estudiar. Vale, el segundo sobre tampoco hay nada. Demos un Bakayoko. Y nada más. Y bueno, pues nos queda ahora este sobre. Sobre de MecaJuarsStop. A ver si aquí hay suerte. A ver si aquí hay suerte, por lo menos. Es cual, bates, hombre. Un panel al menos. Ya sé que son recompensadores o tres, pero no sé. Ni un panel, chicos. Pero no solo ni un panel. Ni un jugador usable. Y eso que hay 20.000 jugadores que valen ahora mismo 15.000 monedas y tienen media 80. Pero nada, un Colate. Bueno. Colate no sé lo que valdrá. Oh, mira. Vale algo. Está bien. Colate. Mejorita de oro, chicos. Mejorita de oro. A ver lo que sale. Esto, no. Esto no es panel. Porque he visto ahí un humito. Vale. Si ves el humito abajo, no es panel. Inquitaria. No nos interesa. Mejora de oro. Quiero que me toquen jugadores usables. Por favor. Jugadores usables. ¡Uh! Chicos. Traoré. Ojo. Este es usable. Está extinto todavía. 18.000 monedas. Ojo. Ojo. A eso me refería, chicos. Con cartas usables. Vamos con el siguiente sobrecito. Mejora de oro. Y a ver el panel. Abajo. ¿Hay humito o no hay humito? Hay humito. No es panel, chicos. No es panel. Vaya mierda. Vale. Vamos a darle aquí. Vamos a darle con la siguiente mejora de oro. Y luego tenemos otras dos recompensas del escuabate más. No es panel tampoco, chicos. No toca ni un panel, eh. Ni un panel. Por favor. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Encima los jugadores de portada son lamentables. El truco. El truco al panel. El truco al mendruco. Vamos allá. A ver qué pasa por aquí. Tampoco es panel. Yo creo que desde que me pongo a mirar si es panel o no, me toca menos paneles. ¡Ojo! Es chuls. Es chuls vale algo, creo, ¿no? O no mucho. Bueno, bueno. A ver. Bajará. Claro que va a bajar. Pero bueno. Son cartas que dice... Hostia. Pero yo quiero una que me dure. No que a los días me baje de precio. Aunque sea intransferible. No es panel tampoco, chicos. No sé qué pasa. Otra vez cartas de mierda de la Libertadores, tío. Bueno, quedan cinco mejoras y ni un panel. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable, chicos! A ver. No es panel tampoco. Ah, sí que es panel. Pero esto es un panel, vamos. Esto es una broma. Era caminante, creo, y todo. Ah, no. ¡Qué panel! ¿Qué es esto? ¡Pianich! No lo voy a usar. Es una media. Y ahora no hay SBCs para esas medias. Pues no sé cómo adivinarlo. Vi el humito abajo. No sé. Yo soy muy cojo para adivinar paneles este FIFA. Es el FIFA más complicado para adivinar si es panel o no, yo creo. A ver. MCD. Nada. Mierda. Hay que ver césped abajo. Vale. No hay que ver nada blanco. Hay que ver el césped. A ver. Ver césped. No he visto césped. Madre mía. Por favor. ¿Qué? Uf. ¿Pero esto qué es? Yo sí. Muchísimas gracias por esa suscripción. Madre mía. Gomis. Vete a tomar por culo, Gomis. Mira por la descripción. Yoshi. No toca nada en las mejoras. Qué lamentable. Solo una dama. Nada, chicos. Nada. Oh, sí. Alemán. Central. Por favor. ¿Esto qué mierda es, tío? Udo Kai. Ni lo voy a usar. Ni lo voy a usar. No, no lo pillo, la verdad. No lo pillo. A ver si lo puedo apreciar aquí. Madre mía. Otro y de mierda. Ay. Qué padecer. Por favor, Billy. Por favor. Según la recompensa, aquí ya no tenemos mejoras. Pero bueno, vamos a ver lo que nos sale. Tenemos dos sobres de oro premio. Sobres normales y 4.000 monedas. Aquí no ha habido grandes recompensas porque apenas ha habido tiempo para jugar. Eso ha sido más para footdrags. Y venga, va. Sobre de oro. A ver si hay suerte. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No. No ha habido suerte, chicos. Estoy viendo a la gente ahí sacando a Ansu Fati. Que si este, que si el otro. Venga, sobre de 7.500. Que a la gente le sale de todo aquí. Pero por favor, que no me toca nada, chicos. Que no me toca nada. Que no me toca absolutamente nada. A ver aquí. Nada, tío. Rubén Díaz. ¿Quién quiere un Rubén Díaz? Por favor. A ver, de aquí a lo mejor si vendo algo saco. Pero nada. La recompensa aquí, lamentables. La gente mira. ¿Pero qué te esperas? ¿Que es un sobre 7.500? Sí, lo sé. Pero luego ves ahí a gente sacar un puto Mbappé en un sobre 7.500 por la cara. Y te quedas como decir, bueno, pues por lo menos que salga algo. Pero no ha sido posible. Y tenemos otras recompensas de escuabades, chicos. Vamos allá. ¡Ay! ¡Qué pena! Otra vez las mismas. No ha habido suerte aquí tampoco. Bueno, lo abrimos por si acaso. Por si cae algo. Para que veáis más o menos lo que tocan escuabades. Pero para que tengáis la recompensa decente, recomiendo que lo dejéis. ¡Ojo, Bosens! No vale nada, pero ¡ojo! Recomiendo que lo dejéis en oro 1 o así. Para que os toque realmente algo interesante. Porque menos de oro 1 os va a tocar. Por lo menos a mí, como estáis viendo. Mierda purísima. Nada, aquí tenemos a este. Y nada. No os preocupéis porque a partir de la semana que viene ya empezaremos con las recompensas top de División Rivals. De Squad Battles. Importante. Las recompensas siempre las estaremos abriendo en directo. Así que si quieres salir en un recopilatorio de recompensas. Pásate por el stream. E invítame a SharePlay mientras yo esté en streaming. Estaremos streaming en Twitch. Y los jueves con las recompensas de División Rivals y Food Champions. Cuando haya Food Champions también. Y los domingos por la madrugada. Pues las recompensas de Squad Battles. Así que atento a esos recopilatorios. Porque si viene contenido muy interesante. Pasad una buena tarde. Y nos vemos en el próximo vídeo. Buena noche o buena mañana. O lo que queráis. Que no sé cuando estáis viendo este vídeo. Hasta la próxima chicos. Adiós.